Es el más amplio disfrute que se pueda tener sobre un fondo, es decir, sobre un terreno que sea de ajena pertenencia. Ahí en ese derecho se entrañan ciertas obligaciones o se generan ciertas obligaciones de parte del enfiteuta. En relación al propietario de la finca, pero las facultades que se le daban al enfiteuta eran tan grandes que era considerado como si fuese propietario. Y se le denominó dominio útil, el derecho que tenía el enfiteuta y dominio directo, el que tenía el propietario de la finca. Luego, esta figura data del año 48 después de Cristo y fue reconocido como un derecho real. El propietario consistía, como repito, en el más amplio disfrute de un fondo ajeno e implicaba en el titular de dicho derecho o enfiteuta el cumplimiento de ciertas obligaciones. Entre los derechos que le corresponden al enfiteuta están adquirir los frutos de la finca por simple separación, como le correspondería a un propietario. Cambiar el cultivo del fondo, si ya no le interesa cultivar trigo, pues podría cultivar maíz, podría cultivar, plantear, plantear, plantar aceitunos, olivos, plantar almendros. También podía conceder el derecho de usufructo a otra persona como si fuera el propietario y podía constituir servidumbres. Si había necesidad de alguna servidumbre, él podía, tenía toda la autorización y grabar su derecho por actos, por contrato o a través de testamento. Como este derecho era tan amplio como derecho real, excuso decirles que hoy en nuestro derecho no es considerado ya un derecho real, sino que todas estas prerrogativas que tenía el enfiteuta, hoy solamente podrían darse por medio de un contrato de arrendamiento de tierras de manera, de manera escrito. Entonces, dentro del derecho romano fue un derecho real, hoy en nuestro derecho efectivamente puede constituirse este tipo de derecho, pero sería con un contrato de arrendamiento, entonces el enfiteuta lo que tenía que hacer era pagarle la renta convenida al dueño y normalmente era una cantidad única al año y no tenía derecho a que se le redujera el pago, aunque no hubiera levantado la cosecha porque hubo mucha lluvia, porque llegaron las plagas de insectos o cualquier razón, no había la posibilidad de que se les rebajara. Y tenía obligación de conservar el fondo en buen estado, pagar los impuestos del inmueble y la notificación al dueño de su propósito de enajenar su derecho. Entonces, sí tenía que hacerle saber al propietario de la finca que iba a enajenar el derecho porque podía conceder un usufructo sobre ese bien. Se podía terminar, es decir, extinguir la enfiteosis por omitir la notificación en caso de que el enfiteuta va a agravar su derecho. Entonces, ahí era una de las causas para dar por terminado este derecho y por falta de pago del canon anual o por falta de pago de los impuestos. Si era el pago de los impuestos por tres años, entonces ahí ya era una manera de dar por terminado el derecho del enfiteuta. Entonces, como les decía, dentro del derecho romano era un derecho real. Hoy podría constituirse con todas esas facultades, pero sería mediante un contrato de arrendamiento con cláusulas especiales. Y, por último, tenemos el derecho de superficie. Es el derecho real que garantiza el pleno disfrute del edificio levantado en suelo ajeno. Vean ustedes que habíamos visto que en el derecho de accesión, si una persona levantaba en suelo ajeno, perdía lo edificado o perdía lo sembrado. Pero si se hacía por medio del derecho de superficie, entonces eso garantizaba a la persona que iba a construir en terreno ajeno que iba a disfrutar plenamente de esa construcción. Y recuérdense que por accesión, Carlos Alberto, por favor. Carlos Alberto, hay mucha interferencia y no escuché nada. ¿Pudieras, por favor, escribirlo en el chat porque no escuché nada, Carlos Alberto? Había mucha interferencia. Mientras se restablece esa pregunta, encontramos que en el derecho de superficie, en la época antigua y clásica, el dueño de un fondo era por accesión, también dueño de todo lo que plantara en ese terreno o se construyese en él. Entonces, las facultades concedidas en favor del superficiario constituían un derecho de crédito protegido por acciones de carácter personal que nacen del contrato ejercitables contra los propietarios concedentes o contra sus herederos. En el derecho de justinianos, es decir, por ahí por el año 200 después de Cristo, se le concedió al superficiario una acción in rem y se configura el derecho de superficie como un derecho real directamente ejercitado sobre la cosa defendible y que fuera defendible y que fuera defendible contra todos y además transmisible. De hecho, hoy el derecho de superficie no se encuentra considerado dentro del listado que tenemos de derechos reales, sino que el derecho de superficie también se puede efectuar por medio de un contrato que sería un contrato especial por medio del cual una persona le permite a otra la construcción dentro de su terreno, garantizándole el disfrute pleno sobre el bien construido. Carlos Alberto, tu pregunta es que ¿qué quiere decir mortis causa? Entonces, mortis causa significa cuando los efectos de un contrato solamente van a surtir efectos cuando se muere la persona, pero cuando la persona está viva no se produce ningún efecto porque los efectos mortis causa solamente hasta que la persona ya falleció. Luego encontramos que la constitución del derecho real de superficie dentro del derecho romano se podía realizar por acuerdo entre las partes, por disposición de última voluntad, quiere decir en testamento, mortis causa, porque se le adjudicaba ese derecho por un juez o también por medio de la usucapión, es decir, por el transcurso del tiempo de una persona que ya había construido en terreno ajeno y el derecho le protegía. Las obligaciones del superficie son el pago de una pensión anual o la entrega de una cantidad única al momento de la constitución de la superficie y el derecho del superficie, gozar del edificio, poder transmitir su derecho sin la voluntad del dueño de la finca y sin necesidad de notificarlo. Y podía ser tanto por acto entre vivos, es decir, dos personas que están viviendo, o también podía ser por acto mortis causa, que sería exactamente a través de testamento. También el superficiario goza de un interdicto y entonces aquí también se puede utilizar la actio confesoria o la acción confesoria para poder reclamar su derecho en caso de ser perturbado de su derecho de superficiario. Termina o se extingue el derecho de superficie por destrucción total del fondo, por su transformación en una red extracomersión. Si supónganse que el Estado compraba ese bien, se volvía un bien público, por lo tanto, se convertía en un bien extracomersión por confusión, porque el superficiario comprara el terreno, se consolidaba ahí las dos calidades, de superficiario y propietario, y además por que se cumpliera el plazo por el cual fue establecido el derecho de superficie. Les digo que tanto la enfiteusis como el derecho de superficie hoy por hoy ya no son considerados como derechos reales dentro de nuestro Código Civil, sino que sí se puede acceder a esos derechos, pero sería mediante relaciones de carácter contractual. Es decir, que en virtud de contrato. Con esto estaríamos terminando el tema de los derechos reales y de la concurrencia de derechos reales, que en realidad es un solo tema que tiene varios subtemas. Además, estamos apenas principiando la clase, pero era lo único que faltaba, así que podemos aprovecharla para ver si ustedes tienen dudas y que las pudieran plantear. Con muchísimo gusto estamos en esa disposición. Es decir, que en este momento nosotros estamos llegando justamente a la página 184, donde termina nuestro contenido para el segundo parcial. No me planteé para el día de hoy, yo no me planteé iniciar ya el primer tema del examen final, porque ya estaríamos en la página 185 iniciando el tema de las personas. El tema de las personas. Lección 8, lección 9, la familia y la herencia. Lección 10, sucesión hereditaria. Y lección 11, obligaciones y contratos. Y los contratos en particular en la lección 12. Es decir, la unidad 4 y 5 del programa oficial la estaríamos principiando en el próximo día de clases que tenga con ustedes. Entonces, ahora, si tienen dudas, con muchísimo gusto, pues aquí estoy para que ustedes las puedan formular o plantear. Si tienen comentarios también, bienvenidos sus comentarios. Roberto Pereira dice que no le queda muy claro el término servidumbre. Bueno, servidumbre es un derecho real, por lo que el propietario de un terreno llamado sirviente se ve grabado por el servicio que tiene que prestar a otro terreno llamado terreno dominante. Dentro de esas servidumbres dijimos que existían muchas clases de servidumbres y que una de las más famosas servidumbres era la servidumbre de paso. Pero que los romanos también habían considerado una cantidad de servidumbres importantes que todavía existen en nuestra legislación civil, el código civil, las tiene reguladas del 752 al 786 y que son rústicas y que son rústicas y urbanas, servidumbres de paso, de acueducto, estilichivi, la fluminis y la oneris ferendi, que son las principales servidumbres que se tienen dentro del pueblo romano. Natalie pregunta que cuántos minutos dará para el segundo parcial. Normalmente serán 45 minutos. En los lineamientos de la pedagogía de evaluación virtual, en el tipo de pregunta que yo les hago a ustedes y si, Jorge, siempre vamos a estar en el segundo parciales de opción múltiple, se considera medio segundo por… perdón, 30 segundos por pregunta. Yo normalmente les dejo minuto y medio por pregunta. Y sí, Jorge, siempre vamos a estar evaluando en la plataforma de Moodle. Generalmente tengo que revisar esta aproximación… La opción de regresar a la pregunta anterior no queda habilitada. Por eso ustedes tienen que administrar muy bien, muy bien su tiempo. Ustedes tienen que administrar muy bien su tiempo e ir contestando todo, todo lo que, todo lo que saben y lo que va apareciendo. Aquí el formulario no lo permite. Doris, el derecho real es el poder inmediato que ejerce una persona por ser titular de un bien y es oponible erga omnes, es decir, oponible contra todos. Mientras que el derecho personal recae sobre un objeto. Perdón, el derecho real recae sobre un objeto y el derecho real es de número limitado porque les digo que en las legislaciones no están más de 10 o 12. En cambio, el derecho personal es una relación que se da entre dos personas que se llama nexum jurídico, de la cual una persona tiene el derecho de exigir de la otra una prestación. El objeto del derecho personal recae sobre una prestación o contraprestación y no se rige por un número clausus o número limitado, sino que por en números apertos porque existe la posibilidad de que una persona puede crear tantos derechos personales toda vez que su objeto sea sea lícito y por lo tanto no esté prohibido en la ley o atente en contra de las buenas de las buenas costumbres. Gracias, licenciada. La, sí, ahora la enfiteosis era una propiedad eclesiástica, pero ese derecho lo podía disfrutar cualquier ciudadano. Sí, cualquier ciudadano podía cualquier ciudadano podía gozar de la de la enfiteosis. La, sí, ahora Miren, aquí en estos exámenes, pero yo, miren, a mí me parece que les fue bastante bien en el examen anterior y por el récord que me refleja en la hoja Excel, lograron manejar un buen tiempo, tuvieron una buena nota y entonces a los que les fue mal realmente no fueron tantos, y aunque fuera presencial, eso se da también en los exámenes presenciales. Hay un grupo de estudiantes que salen casi a los 10 minutos, lo entregan, otros que se quedan media hora, otros se quedan hasta los 45, hay unos que sacan 28, hay algunos hasta 30 puntos, mientras que hay otros que se quedan los 45 minutos con todo el examen y a veces tienen tres o cinco puntos. Entonces, no, pienso yo que ha estado, que ha estado, ha estado bien, y para mí los resultados del colectivo fueron en general satisfactorios. Quisiera saber si hay preguntas acerca de los contenidos, por favor. No, licenciada, toda queda claro. Muchísimas gracias. También si tienen alguna duda en relación a los contenidos antes del examen, ya saben mi correo y pueden escribir, yo con muchísimo gusto les contesto hoy. Entonces, podríamos, Damari, sí. Buenas tardes, licenciada, disculpe con lo del correo. Fíjese que yo no, no lo logro encontrar en ningún lado. Usted sería tan amable de decirme cuál es. Es que yo la vez pasada le escribía uno, pero me tiraba error. Alguien lo puede escribir en pantalla, porque les conté que cuando escribo la arroba, me desconfigura todo. La verdad es que no he encontrado por qué, pero es drasandovalargueta, arroba gmail.com. Sí, licenciada, muy amable. ¿Lo tomaste, Damaris? Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, los artículos de la servidumbre me preguntan, miren, esos artículos son solo por referencia, si ustedes quieren, quieren como decirles, investigar, investigar, ampliar por su cuenta. Están del 752 al 786 del Código Civil, pero no es objeto de pregunta, porque aquí lo que estamos estudiando es derecho romano. Y si yo les hago comparaciones con el, con el derecho civil actual, es porque una de las competencias que queremos formar en ustedes es que ustedes interioricen que la raíz de nuestro derecho privado se encuentra en el derecho romano. Pero, pero el Código Civil no es ahora objeto de examen, oye, no, no es ese, esa la competencia que queremos buscar. Y cuando estén en, en cuarto semestre, entonces sí, que van a ver todo lo, lo relativa, lo relativo a, al código, al código civil. El de Karen Michelle está mal el correo, porque mi correo es, como lo tiene Damaris, de r a sandovalargueta arroba gmail punto com. Correcto. Uh-huh. Correcto. Bueno, entonces yo diría que si no hay más preguntas relacionadas con los contenidos, entonces podemos suspender la clase hasta ahora. Y no sé si todavía no he visto el calendario de exámenes. El cuatro, ¿qué día, qué día cae? Lunes. 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 Entonces con ustedes no vamos a tener ni lunes ni miércoles, sino que estaríamos iniciando hasta que terminen los exámenes, creo, ¿verdad? El once creo que nos tocaría con usted, porque el doce nos toca su examen y es martes. Ah, entonces todavía tenemos chance de un día. Está bien. Yo tengo que ver el calendario, porque hago mi calendario especial y lo pego aquí a un costado en mi escritorio para tener presentes todas las fechas y todos los horarios. Uh-huh. Entonces estamos, estamos bien. Gracias. Gracias.